La patria está convocándonos permanentemente al bienestar de sus hijas y sus hijos, el cual, no en poca medida, ha sido el resultado de esa decisión de convertir los cuarteles en escuelas y de abolir para siempre el miedo como la marca principal de nuestra vida y de nuestra relación en política. Pero de diciembre nuestra patria, la historia del país se transformó. Callaron para siempre las detallas, el rueno del fusil y del cañón, por eso es que hoy el mundo nos conoce y nos respeta por la decisión de levantar cuadernos y violines en vez de un rifle cruel y destructón. Costa Rica sin armas tiene la puerta de un gran batallón orgullosos andemos, viva la paz y quemó el cañón. Por eso es que hoy el mundo nos conoce y nos respeta por la decisión de levantar cuadernos y violines en vez de un rifle cruel y destructón. Costa Rica sin armas tiene la puerta de un gran batallón orgullosos andemos, viva la paz y quemó el cañón. Costa Rica sin armas tiene la puerta de un gran batallón orgullosos andemos, viva la paz y quemó el cañón. Costa Rica sin armas tiene la puerta abrazón y nos respeta las dinámicas